En junio del año pasado, el mes del orgullo LGBT+, Toni Kroos, mediocampista alemán del Real Madrid, hizo una declaración sobre la homosexualidad dentro del fútbol varonil. Yo no sé si aconsejaría a un futbolista salir del armario. ¿Qué sucede con la homofobia dentro del fútbol varonil? ¿Por qué sigue siendo tan complejo que un jugador viva su sexualidad, sea la que sea? Hola, mi nombre es Lorenza García y les invito a conocer la historia y el contexto de la frase de Kroos, además de la homofobia que prevalece, sobre todo en el balompié masculino. ¿Me acompañan? Es importante que analicemos completa la frase de Kroos. Mi sentido común, por supuesto, me dice que todos deberían ser libres de vivir su sexualidad en el siglo XXI, pero no sé si aconsejaría a un futbolista salir del armario. A veces se lanzan insultos en el campo y dadas las emociones de los fanáticos en el estadio, no se puede garantizar que eso no devalúe el ánimo del jugador. El alemán dijo que no aconsejaría a un futbolista salir del armario no porque a él no le guste o no esté de acuerdo, sino porque sabe que la sociedad, todavía machista a estas alturas y violenta en algunos casos, podría tomar ventaja de ello y tratar de lastimar a los deportistas. Para algunos podría suponer una desventaja en el campo. Ante este panorama surge la siguiente pregunta. Si tu preferencia sexual es hacia los de tu mismo sexo, forzosamente debes hacerlo público. Esta situación está remarcada en el fútbol varonil porque en el femenil, que tiene todavía muchos pendientes, en este tema las jugadoras expresan sin reparo sus preferencias sexuales. La estadounidense Megan Rapinoe es abiertamente homosexual, además de activista y vocera de la comunidad LGBT+. Considerada en su momento la mejor jugadora del mundo, es un ejemplo de futbolistas y deportistas que se han sumado al movimiento de crear una sociedad más tolerante, abierta y amable. Y de rapino para abajo, en la liga MX femenil no son pocas las jugadoras que han hecho pública su homosexualidad e incluso hay parejas que juegan para el mismo equipo y lo exponen en sus redes sociales. En los hombres, esto no pasa. Y a continuación, una historia que explica por qué y de alguna manera respalda los dichos de Kroos. El 2 de mayo de 1998, Justin Fashanu se suicidó en Londres. ¿La razón? El entrenador del Nottingham Forest, equipo al que Fashanu perteneció, se enteró de la homosexualidad del delantero y lo apartó del equipo. En 1990, Justin Fashanu declaró en una entrevista que sí, que era homosexual. La afición lo rechazó, al igual que sus colegas futbolistas. Ocho años después, se ahorcó en su casa en Londres. En pleno siglo XXI, todavía tenemos mucho por trabajar y cambiar. La aceptación de la homosexualidad en el fútbol varonil tiene que verse como algo normal, lo que ya sucede en gran medida entre las mujeres. Hombres, mujeres y todos los pertenecientes a la comunidad LGBT+, deben sentir la libertad y confianza de vivir su sexualidad como les parezca mejor. ¿O qué piensan al respecto? Yo soy Lorenza García, nos vemos a la próxima. Adiós, latinos.